No creo en tu problema, no me hagas un lamento Y que el culo no suelta, ya se lo lleva el tiempo Y que el culo no suelta, ya se lo lleva el cuerpo Siempre en el corazón, cuando la casarela Déjame que me vada, y que con el amor de la Déjame que me vada, y que con el amor de la No creo en tu problema, no me hagas un lamento Y que el culo no suelta, ya se lo lleva el tiempo Y que el culo no suelta, ya se lo lleva el tiempo Déjame que me vada, y que con el culo no suelta, ya se lo lleva el tiempo Y que el culo no suelta, ya se lo lleva el tiempo Y que el culo no suelta, ya se lo lleva el tiempo Y que el culo no suelta, ya se lo lleva el tiempo Siempre en el corazón, cuando la casarela Déjame que me vada, y que con el amor de la Déjame que me vada, y que con el amor de la Déjame que me vada, y que con el amor de la